Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez vengo a traeros nueva información que ha salido hoy con una actualización de cliente de Mediatonic de Fall Guys donde han metido cosas sobre la nueva temporada, algunas malas noticias para algunos pero yo en general me lo esperaba todo esto, así que si queréis ver todo lo que traemos en el vídeo de hoy no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo de hoy Bueno a comenzar tenemos por aquí estos mensajes de Muffin, actualización de contenido la temporada 4 se retrasa oficialmente hasta el 25 de abril para la gente que se queje no es un retraso oficial ya que en ningún momento a la cuenta oficial de Fall Guys decía que la temporada iba a salir el 4 de abril, que era la que esperaban algunas personas yo les dije en todos los directos no va a salir el 4 de abril, no me lo creo si queréis me cambio la foto de perfil un mes si sale, nada, no ha salido, seguramente será el 25 de abril ahí sí que medio os puedo confirmar que va a salir ahí, yo creo que ahí sí que va a salir, podéis confiar en mí a lo mejor como mucho se retrasa un día o dos o se adelanta un día o dos pero va a estar rondando por ahí, yo siempre los vídeos he contestado con que era mediados de abril, a esto me refería pero bueno no os pongáis tristes ya que se ha añadido un nuevo evento de desafíos Party Crown Parade que recompensa con fragmentos de corona, los desafíos vamos a verlos ahora después el mensaje que llega en el juego es, completa desafíos para ganar fragmentos de corona y prosperar con tus amigos en Party Crown Parade además de que aquí nos pone un mensaje cuando está a punto de acabarse el evento que será el desfile de la corona de la fiesta, el Party Crown Parade, casi ya terminado pero todavía hay tiempo para divertirse y completar desafíos con tus amigos para poder obtener el panel de esos fragmentos de corona aquí tenéis los desafíos que han dicho este evento estará desde el 4 de abril hasta el 25 o sea desde que nosotros pensamos que se acaba la temporada hasta cuando de verdad pensamos ahora que se va a acabar y no es un desafío de los de conseguir una skin sino que es simplemente uno de los que aparecen en desafíos diarios y demás Juega a cualquier show en cualquier fiesta juega rondas de carrera en una fiesta Clasifícate a cualquier ronda en una fiesta Clasifícate en rondas de carrera en una fiesta Clasifícate a la ronda 3 en una fiesta Juega alla cualquier ronda en una fiesta Vas a tener los desafíos del Party Crown las prácticas de mañana Completa desafíos del Party Crown, la upgrading , elahl scoring trompetas de mañana usar de Scramble, que es básicamente el que teníamos de muchísima experiencia y fragmentos de corona, pero este es solo de fragmentos de corona y es uno que le han puesto un nombre nuevo. Además de que nos ponen que hay un nuevo horario de espectáculos hasta el día 25 de marzo. O sea, básicamente, no sabíamos qué shows habían a partir de ahora, pero ya los han puesto y yo os los voy a enseñar. Esta es la lista de shows que estarán hasta el final de la temporada. Empezamos con el 29 de marzo, donde pondrán pruebas de la estampilla bisoteadora. El 31 de marzo pondrán hexagravedad. El 1 de abril pondrán el maratón de la final. El 4 de abril el modo de solo lava escaladora. El 7 de abril pondrán el modo de solo superbola. El 7 de abril también pondrán el modo de somos unos krakenes. El modo 11 de abril pondrán el modo de escuadrones extremos. El 14 de abril pondrán el de hexadón. El 14 de abril también pondrán día de carreras en solitario. El 19 de abril pondrán modo extremo pero solitario. Y para acabar la temporada del último modo, el 21 de abril, será el de somos unos krakenes. Estos modos en principio no influyen en el evento final de temporada que tendrá que haber un 90% seguro. No sé si las filtraciones llegarán cuando pueda subirlas, pero las subiré cuanto antes pueda si es que al final hay un evento de final de temporada que sería lo más lógico. Y una cosa que yo me esperaba, pero a lo mejor muchos no, es que no va a haber un evento del Día de los Inocentes como han habido las dos pasadas ediciones de este evento de la vida real. Y la verdad es que yo me lo esperaba porque no habían puesto ninguno de esa palencia, no habían puesto ninguno de pasco, no habían puesto nada de eso. Y es que se están olvidando un poco de las festividades en general, menos en la Navidad, en la única, y a lo mejor alguno de verano o de otoño, pero festividades como tal de la vida real se las están olvidando ya ponerlas en el juego, ya que se ve que ya no les interesa hacer eventos en estas épocas. Además de que nos dicen que el pase de temporada se ha retrasado hasta el día 25, que antes solo ponía en el juego, que llegaba solo al 3 de abril, pero ahora lo han retrasado hasta el 25. No sé si los desafíos de maratón también se van a retrasar o va a pasar como la temporada uno gratis para todos que desaparecieron antes de que acabase la temporada y simplemente no hay desafíos de maratón. Y luego tenemos que vuelven algunos bundles, algunos paquetes de skins. Vuelven los paquetes de Destiny 2 del día 30 de marzo, el Onijo My Kid que vuelve el 3 de abril, el de los Larguiluchos que vuelve el 1 de abril y los de Star Trek que vuelven el 5 de abril. Y pues nada, gente, esta sería toda la información que nos han traído. A lo mejor no es la que esperabais en general, pero esta es la que nos han dado por ahora. Pronto seguramente haya más filtraciones tanto de cosas del modo creativo como también de información sobre el evento final de temporada. Así que si queréis entrar a todo eso no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós a todos. Pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchísimas gracias a todos los que os habéis vuelto miembros este mes y los que lleváis sobre todo 6 meses como a Matt y Fury. Así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse que está a lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal. Así que ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!